Mi nombre es Jordani Ventura, vivo en autopista Ramón Cáceres, próximo a Industria Maciel, por ahí. Quiero, a través de su página, hacer esta denuncia de algo que me pasó ayer. Yo fui a la entrada de hogar de Crea, estoy acostumbrado a ir ahí, de una señora, que es como mi madre. Cuando yo entré, iba un carro pasando, me encontré con un carro en la entrada, el carro de hecho fue, se quedó mirando, me dieron como cuatro hombres o tres, yo no pude mirar bien. Se quedó mirándome, y yo seguí normal, pues cuando yo regresé de ella para acá, como a los 15 minutos, el carro salió atrás de mí, yo me asusté, no me dijeron que eran policías, no me dijeron que era nada, yo lo que pensé fue lo peor, y como no había nadie donde yo estaba, lo que hice fue que aceleré el motor también, hasta donde hubiera gente, para pararme donde hubiera gente, porque yo no sabía lo que querían conmigo, yo no pensaba si era para atracarme ni nada. Si hubiese sido policía, si yo hubiese pensado que eran policía, o dice policía el carro por alguna parte, yo me paro, pero no decía policía por ninguna parte, ni nada, ni placa, ni el carro. Yo lo que hice fue que aceleré, entonces cuando llegué a un colmado, yo me metí para atrás del colmado para la casa, y el carro se metió allá atrás de mí, y yo lo que hice fue que dejé el motor y salí corriendo. Cuando a los 10 minutos regresé al lugar, pregunté quiénes eran esas gentes, me dijeron que eran las DNCDs y que se habían llevado el motor. Yo le dije, yo corrí porque yo no sé quiénes son esas gentes, y venían como con más edad atrás de mí, yo no sé quiénes eran. Nada, lo que hice fue que con mi mamá, mi papá, mis hermanos, fuimos al cuartel anoche. Yo no me dije que era yo ni nada, porque ellos ni, qué sé yo, ellos no sabían lo que querían conmigo. Yo fui a buscar el motor con mi matrícula. Váyame, él estaba trancado el motor en la dirección, con un papel arriba que decía DNCD. Hoy, cuando se fue allá otra vez al cuartel, dicen que el motor tiene 13 porciones de drogas. Yo quiero decirle que yo nunca en mi vida he jodido con eso, he usado eso, ni la he vendido, nunca en la vida. Y le quiero hacer un llamado, por favor, a la gente que me conoce, que pueden dejar su comentario ahí, y decir que yo no jodo con eso, el que me conoce. Yo lo que soy peluquero, y trabajo con un señor que está fuera del país, cuidándoles unos alquileres que él tiene aquí. Y dándole mantenimiento a las cosas de él. Yo, hoy me dijeron que tenía una orden de arresto en contra mía. Yo no me voy a entregar hasta que no se averigüe bien la situación, ni se averigüe el caso. Yo quiero hacerle un llamado a mi compañero de clase de la universidad, estudiar en la OIM, contabilidad. Que, por favor, hablen de mí y digan quién soy. Yo no tengo nada que ver con eso. Lo que quiero es que se averigüe la situación, pero no me voy a entregar hasta que se investigue, porque son muchos los casos que he visto. A mis familiares y a mis amigos, que, por favor, a mi compañero del club de baloncesto de la cancha, del club de los bretones, que es la cancha, que yo soy el encargado de esa cancha ahí, deportista de baloncesto, que, por favor, den la cara y me ayuden con esto. Yo no me voy a entregar hasta que no se investigue, porque hoy apareció un motor con 13 porciones de drogas, supuestamente, y que yo estaba como vendiendo drogas. Nunca en la vida he hecho eso. Lo que soy peluquero, el que me conoce puede decirlo, todo el que me conoce. Y nada, espero que la situación sea clara. Yo estoy a disposición de la justicia, pero no quiero que hagan daño conmigo tampoco, como estoy viendo que lo quieren hacer. Gracias.